Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Miércoles 12 de julio 2023. Primera lectura. Génesis 41, versículo 55 en adelante. En aquellos días en todo el país de Egipto hubo hambre, y el pueblo clamó al faraón pidiéndole pan. El faraón le respondió al pueblo, vayan a José y hagan lo que él les diga. Entonces José mandó abrir todas las bodegas y abasteció de víveres a los egipcios. Y como el hambre se extendiera por toda la tierra, de todos los países iban a Egipto para comprar víveres a José y remediar la carestía. Los hijos de Jacob junto con otros fueron también en Egipto a comprar víveres, pues había hambre en el país de Canaán. José gobernaba en todo Egipto y los víveres se distribuían a todo el mundo, según sus indicaciones. Llegaron los hermanos de José y se postraron en su presencia. Al verlos, José los reconoció, y sin embargo, como a desconocidos, les preguntó con severidad, ¿de dónde vienen? Ellos respondieron, venimos de Canaán a comprar provisiones. José los acusó de ser espías y durante tres días los metió en la cárcel. Al tercer día, José los mandó sacar y les dijo, yo también temo a Dios. Si hacen lo que les voy a decir, salvarán su vida. Si son gente de bien, uno de ustedes se quedará detenido en la prisión, mientras los demás van a llevar a sus casas las provisiones que han comprado. Luego me traen a su hermano menor, para que pueda yo comprobar si me han dicho la verdad. Así no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y se decían los unos a los otros. Con razón estamos sufriendo ahora, porque pecamos contra nuestro hermano José, cuya angustia veíamos, cuando nos pedía que tuviéramos compasión de él y no le hicimos caso. Por eso ha caído sobre nosotros esta desgracia. Rubén añadió, ¿no les decía yo que no le hiciéramos daño al niño y no me hicieron caso? Ahora nos están pidiendo cuentas de su vida. Como estaban hablando por medio de un intérprete, ellos ignoraban que José les entendía. Entonces José se alejó de ellos y rompió a llorar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 32. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares. Al compás de instrumentos alabémoslo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren los designios. Los proyectos de Dios duran por siempre. Los planes de su amor todos los siglos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Lo salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Evangelio, Mateo 10, versículo 1 al 7 Llamando Jesús a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro y su hermano Andrés Santiago y su hermano Juan, hijos del Cebedeo Felipe y Bartolomé Tomás y Mateo, el publicano Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo Simón, el cananeo y Judas Iscariote Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Que Cristo sea glorificado por siempre Amén Dios los bendiga hermanos este día miércoles 12 de julio Este día hermanos pues estamos muy contentos aquí mandándoles un saludo Viendo los mensajes que nos mandan Yo noto que muchas personas nos piden oración otras personas este oran por los demás especialmente una persona que se hace llamar Dios es amor un agradecimiento porque ah y otra persona que comentó que este rosario es por todos los enfermos por todos los necesitados y eso es bueno hermanos me llamó la atención porque el rosario es el arma poderosa de nosotros es el arma poderosa que nos libra y nos protege pues de todo mal y de todo aquello que pueda inducirnos a perder esa herencia y esa promesa de Jesucristo nuestro Señor un saludo hermanos a varios pues nos hablan nos escriben de muchos lugares pero hoy quiero mandar un saludo a las personas que nos escuchan en España y en Argentina gracias hermanos pedimos por ustedes muchas oraciones bendiciones y ustedes también pidan por nosotros hermanos hoy este día en la primera lectura tenemos eh del libro del Génesis esa historia hermanos tan bonita tan maravillosa que entre paréntesis les quiero decir después de nosotros conocer el evangelio eh hechos de los apóstoles y las cartas a todos aquellos pueblos que mandaba San Pablo nosotros tenemos la obligación de conocer un poco si no es que todo a profundidad el antiguo testamento en esta en esta ocasión en esta carta del Génesis nos habla de la historia de de Jacob y su familia como José un hijo de Jacob un hijo que él quería mucho sus hermanos lo odiaban y este tratan de matarlo lo avientan a un pozo luego piensan mejor por por consejo de uno de ellos dicen no no hay que matarlo hay que venderlo como esclavo y entonces lo venden se lo llevan a Egipto allá lo venden y allá resulta que por muchos sucesos que pasan este José le adivina unos sueños con la ayuda de Dios a Faraón el rey de los egipcios Faraón al escuchar la interpretación de los sueños pues lo pone lo pone de de gobernador hermanos de 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 todo Egipto solamente él como rey iba a estar por encima de José resulta que que José le adivina unos sueños a Faraón donde donde los sueños le indican que va a haber siete años de mucha abundancia de mucha cosecha de mucha semilla de muchos animales todo va a prosperar y luego va a venir siete años de sequía de muerte de de este de hambre entonces en esa misma revelación le dice tienes que poner a una persona que trabaje en estos siete años para que guarde fortuna semilla y comida para esos siete años de sequía entonces lo pone a él y en esta historia hermanos tan bonita tan larga tan profunda como les digo es conocimiento de la historia de Dios nuestro Señor con su pueblo escogido Israel entonces en los en los tiempos de mucha mucha abundancia José se dedica a acumular semilla comida y cosecha para los siete años que no hay nada todos los países empiezan a pasar hambre entre ellos el país el lugar de Canán donde vive su papá y sus hermanos y resulta que pues se sabe con el tiempo que en Egipto hay muchas semillas gracias a un personaje muy inteligente y este esta familia todos sus hermanos van a comprarle semilla sin saber que es su hermano porque ellos lo vendieron nunca supieron que pasó con su hermano José sin saber que su hermano llega en Egipto José los pone a prueba los manda para los acusa primero de espías luego deja uno y los manda a los otros y que traigan a su hijo menor el caso es que es un enredo los hace caer en un enredo para que ellos mismos se declaren como culpables y de que en un día ellos lo habían vendido a él y entonces así se desenvuelve esta historia muy bonita por cierto les recomiendo que lean hermanos todo el capítulo cuarenta y uno cuarenta treinta y nueve treinta y siete de Génesis ahí está la historia de José hermano y esto lo podemos este cerrar con broche de oro al ver el evangelio como Jesús les da poder a los apóstoles para que para que al llevar su mensaje el evangelio pues tengan con que demostrar que si son seguidores de Jesús que van en el nombre de Jesús que tienen ese poder de sanar de expulsar demonios de hasta de resucitar muertos hermanos imagínense imagínense lo que es tener ese tipo de poder incluso aquí mismo en la palabra de Dios nos dice en otra parte que un mago les quiso comprar ese poder de sanar enfermos de expulsar demonios pero para lucrar para ganar dinero gracias a ese poder entonces imaginemos y démosle crédito a nuestros antepasados apóstoles como ellos se dedicaron a llevar la buena nueva a llevar el evangelio a llevar la promesa de Jesús la promesa del reino sin que les entrara la ambición al único que le entró la ambición pues fue a Judas hermanos pero fue en un tiempo anterior ya ahorita estamos hablando de cuando Jesús les da poder ya pasó su crucifixión ya ya resucitó y él ya se va al cielo y los deja a ellos con poder para que empiecen a llevar la buena nueva esto hermanos es muy importante porque este poder no se puede comparar con el poder que pueden ahorita llegar a tener muchos personajes personajes de la farándula deportistas personajes también en el que se dedican al delito que se dedican a hacer el mal y personajes también que tenemos en los gobiernos llegan a tener tanto poder que se dedican a hacer el mal pero veamos que el poder solamente lo da Dios el problema y el poder el que sea solamente lo da Dios hermanos el poder de un político el poder de un millonario el poder el poder de un ejecutivo el poder de 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 X persona lo da Dios hermano lo permite el problema que las personas con su mal proceder lo utilizan para lucrar para humillar para mandar eliminar personas que les estorban eso tenemos que tomarlo en cuenta por eso démosle crédito y alabanza a estos personajes apóstoles que teniendo esa manera de haberse corrompido no lo hicieron y e hicieron ver que la palabra de Dios que estaban anunciando era la maravilla que había dejado Jesucristo nuestro Señor entonces ahí en el mismo evangelio pues nos dice quienes eran los apóstoles y que Jesús los deja para que sean el inicio de nuestra era cristiana hermanos nosotros en este tiempo pues a veces se queda uno pensando cuando está uno rezando por su familia por algún enfermo quisiera uno que hubiera alguien lo hay hermanos lo hay es la presencia de nuestro Señor Jesucristo pero uno quisiera como algo más patente tener tener en nuestro corazón y en nuestra voz en nuestra boca en nuestro pensamiento esa fuerza que da Dios que tiene Dios más bien para que sane nuestro enfermito para que para que salga adelante para que le vaya bien en su trabajo para que venza y acabe con los problemas que lo están lo están oprimiendo o para ayudar a una persona que está oprimida pues se puede decir poseída hermanos porque aún existe la posesión maligna está todos estamos supeditados a caer en ella inclusive todo aquel que es contrario a Jesucristo es contrario porque tiene algo negativo del enemigo hermanos esta reflexión pues no es tan profunda yo espero que ustedes reflexionen más y hasta nos pueden hacer un comentario decir don Jorge le faltó decir esto le faltó decir lo otro nosotros no somos es que tenemos la última palabra hermanos Dios los bendiga sean felices no se olviden de hacer oración y este día miércoles pues es la mitad de semana echémosles muchas ganas hay que descansar para mañana trabajar bendito y alabado sea Señor en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén y amén que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús alabado seas Jesús bendecido sea tu nombre te glorificamos te alabamos y te adoramos Señor gracias por ser nuestro Dios gracias por habernos creado y gracias por dejarnos conocerte cada día más hoy te pedimos que nos mandes tu Espíritu Santo para así ser llenos de tu presencia y vivir enamorados de ti Señor queremos vivir todos los días Señor en tu presencia con tu Espíritu Santo empapados de ti sumergidos en el río de tu amor en el océano de tu poder Espíritu de Dios te entrego mi corazón transfórmame por dentro y sándame Espíritu de Dios te abro la puerta de mi interior saca todo lo que hay en mí y libérame llena mi ser llena mi vida llena mi vida transforma todo lo que hay en mí quiero vivir solo para ti llena mi ser llena mi vida quita toda maldad de mí quiero que seas el rey de mi vida hoy te pido que seas el rey de mi vida hoy te pido Jesús que llenes mi ser porque a veces me siento seco por dentro a veces me siento hambriento espiritualmente solamente tú me puedes llenar a veces me siento Señor que no encuentro mi lugar en este mundo y se me olvida a veces que que mi único lugar y mi único refugio mi único descanso está en ti que tú eres mi guarida tú eres mi baluarte Señor donde yo puedo estar tranquilo por eso hoy te pido que llenes mi ser con tu espíritu mi fe está puesta en ti mi fe está puesta en ti mi corazón está puesto en ti mi corazón está puesto puesto en ti llena mi ser llena mi vida transforma todo lo que hay en mi quiero vivir solo para ti llena mi ser llena mi vida quita quita toda maldad de mí quiero que seas el rey de mi vida yo lou' lo que me lena